Hoy vamos a ver cómo convertir a un perro que tira muchísimo de la correa y que hace que el paseo sea una pesadilla en un perro que sabe pasear con la correa destensada y que puedes pasear tranquilamente siguiendo 5 sencillos pasos que no te van a tomar más de 5 minutos. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y entrenador canino. Antes de empezar con el vídeo, recordarte que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Decirte que las técnicas que vamos a ver puedes utilizarlas con cualquier perro de cualquier edad y de cualquier tamaño. También decirte que vas a necesitar como material una cuerda larga de unos 2 metros aproximadamente. Lo primero que vamos a hacer es empezar a caminar con nuestro perro y en el momento que veamos que se adelanta mucho vamos a decir juntos, tiramos de la correa y vamos a cambiar de sentido de la marcha. Vamos a hacer lo mismo, en cuanto empiece a tirar demasiado, juntos y cambiamos el sentido de la marcha. Esto lo vamos a repetir muchísimas veces. Juntos. ¡Bravo! Juntos. ¡Muy bien! Juntos. ¡Muy bien! ¡Bravo! Después de haber realizado el primer paso por bastantes veces, lo que vas a observar es que tu perro ya no necesita que le des el tironcito de acompañamiento de la correa cuando dices juntos y giramos. Así que vas a seguir potenciando eso, el hecho de que te siga cuando tú giras y esta vez lo que vas a hacer es reforzarlo muchísimo a nivel social. Aquí todavía no vamos a trabajar con premios, ni con juguetes, ni nada parecido. Simplemente te vas a poner muy contento cuando tu perro te siga. ¡Juntos! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Juntos! ¡Muy bien! Fíjate como ahora ya la tendencia es a querer quedarse mucho más cerca mío y ya no querés alargarse. ¡Juntos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo, Job! Aquí todavía, juntos, vas a seguir haciendo giros con mucha frecuencia y no vas a hacer líneas rectas muy largas. ¡Juntos! ¡Opa! ¡Muy bien, Job! ¡Bravo! Después del segundo paso, que el perro ya empieza a darte de manera voluntaria y de manera autónoma sin que tengas que ayudarle a tirar de la correa para que gire, puedes empezar a capturar ese comportamiento de girar voluntariamente y de seguirte activándolo, sacando un premio o sacando algún juguete que le gusta y entregándoselo. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Ven! ¡Muy bien hoy! ¡Súper! ¡Juntos! ¡Opa! ¡Juntos! ¡Muy bien hoy! ¡Bravo! ¡Juntos! ¡Ven! ¡Muy buena, Job! ¡Oh! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Juntos! ¡Qué pe! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Por supuesto, no quieres basar el hecho de que tu perro camine sin tirar de la correa en que le tengas que estar entregando premios todo el rato o en que le tengas que jugar. Pero bueno, ese paso previo, ese paso anterior que hemos hecho va a servir para motivarlo, para que se lo paséis bien los dos jugando y sobre todo para que tenga ganas de seguirte y que le guste este ejercicio. El siguiente paso que vas a hacer es empezar a caminar en línea recta, pero teniendo en cuenta una cosa muy importante y es que el paseo lo diriges tú, no lo dirige él. Con lo cual, en el momento que lleves un ratito en línea recta y veas que tu perro se empieza a alargar, simplemente vas a decir juntos y vas a hacer la redirección de antes. Muy bien, bravo, juntos y puedes retomar otra vez tu línea recta y la dirección hacia donde ibas. Así que le vas a dar dos juntos cuando veas que empieza a alargarse demasiado. Fíjate, se empieza a alargar un poquito. Juntos, ¡pah! Muy bien, juntos, ¡pah! Muy bien, súper. Bravo, bravo, yo. Volve, nois, volve. De manera que tienes que ser capaz de pasear con tu perro cogiendo simplemente la correa con un dedo. Un momento que se alargue demasiado, ¡juntos! ¡Puesta! Muy bien, juntos. Muy bien, Jop. Muy bien, bravo. Muy bien, nois. Muy bien, bravo. Para consolidar todos los pasos anteriores, en el último paso, en el paso número 5, lo que vas a hacer es que vas a empezar a utilizar redirecciones verbales. Cuando tu perro ponga el foco en algo que le distrae mucho, por ejemplo, en algún perro que le llama la atención porque está apareciendo, cuando él ponga el foco vas a decir juntos y vais a empezar a caminar. ¡Juntos! ¡Chapa! ¡Bravo! ¡Chipe! Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, Jop! ¡Chapa! Aquí. Muy bien. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no, y conocer los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, incluso reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en la clase oculta que te dejo abajo en la descripción de este vídeo y que no encontrarás en ningún otro lugar. ¡Nos despedimos! Recuerda decirle vamos y tirar cuando tu perro empiece a tirar de la correa. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!